No hay duda que algo que mantiene en suma preocupación a un buen número de compatriotas es la falta de empleo, ya que los que lo perdieron iniciando la pandemia no han podido recuperarlo. Pero para el gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de Empresa Privada, COEP, Santiago Herrera, existen rubros en donde se debe de invertir para generar fuentes de trabajo de forma más rápida. Los sectores que más generan empleo en el corto plazo, a un menor costo de inversión, son los sectores agrícolas y el sector de infraestructura y construcción. Permiten generar empleo de manera rápida en diferentes puntos del país de manera simultánea y además cumplen otro rol porque cuando se invierte en vivienda social se da acceso a las personas que tienen poca posibilidad de tener una casa, o también cuando se invierte y se produce en el sector agro, garantizamos por lo menos que vamos a tener comida. Para el especialista en economía Claudio Salgado, el gobierno está bien enfocado en estas áreas mencionadas. Contrario al gobierno anterior de que apostó más por el gran capital, este gobierno está apostando por el micro, el pequeño y el mediano empresario. El gobierno anterior apostó dando concesiones, formando alianzas público-privadas, también hizo lo que se llamó Honduras Open for Business, además de eso también apostó por las sedes. Mientras para don José Romero el gobierno todavía no está listo para la inversión, pues para él no hay recursos suficientes aún. Porque ahorita no hay inversión, no hay trabajo, mucho antes de trabajo están corriendo gente, ¿verdad? Hay un montón de gente que va a caer sin trabajo, ¿de dónde va a invertir? ¿De dónde va a invertir? Dijo que iba a crear 200 mil empleos. ¿De dónde? Ella lo dijo. Si bien es cierto, apenas se han cumplido 100 días de este gobierno, pero los hondureños tienen la esperanza que se comiencen a crear más fuentes de empleo. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Suyapa Banegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!